Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva actividad de la Fundación Vivian Trías. Dentro del programa Todas las Voces, hoy tenemos esta conferencia dedicada a Brasil, al tema que tanto nos conmueve de Lula, lo hemos titulado Brasil Golpe a Golpe, proscripción y prisión política de Lula. Agradecemos muy especialmente la presencia de los distinguidos panelistas que nos acompañan, Karim Nansen, presidenta de Redes Amigos de la Tierra Internacional, Álvaro Padrón, director del proyecto de la Fundación Friedrich Heber en Uruguay, secretario general del Instituto del Tazer Mundo, directivo del Centro Uruguayo para Relaciones Internacionales, y Marino Bani, el brasileño que hoy tenemos como expositor, un destacado sindicalista, secretario regional adjunto de Industrial Global Union para América Latina y el Caribe. Voy a ser breve en la introducción porque hemos empezado más tarde de lo que teníamos previsto. Solamente quiero recordarles que hemos hecho actividades sobre el tema de Brasil desde antes de la destitución de Dilma. Contamos justamente en una de las actividades con la participación de Marino Bani. Hemos denunciado sistemáticamente el golpe parlamentario del 2016 y esta especie de continuación del golpe, golpe dentro del golpe, con la proscripción y prisión política de Lula. Quiero mencionar muy brevemente que, a pesar de todo lo que se señala con razón respecto de las nuevas formas de los nuevos golpes en América Latina, hay mucho de lo que se presenta como nuevo que es absolutamente viejo y repetido. En primer lugar, los golpes parlamentarios ocurrieron exactamente igual en el año 64, cuando destituyeron a Django, el Congreso Brasileño, al día siguiente de que se había iniciado el alzamiento militar, avalando con esa destitución supuestamente parlamentaria el golpe militar. Lo mismo ocurrió con la participación de la justicia. El presidente del Tribunal Federal Supremo de Brasil de esa época asistió a la toma de posición del sucesor de Django, luego recibió en el Tribunal Supremo a Castelo Branco y al día siguiente de la destitución de Django hizo una apología del golpe de Estado y del papel de las Fuerzas Armadas restituyendo el orden después del caos. Lo mismo podemos decir de los medios de comunicación. También en el 64 los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental y también fueron liderados por Olo, exactamente como ocurre ahora. de modo que hay un conjunto de factores y, bueno, por supuesto, la participación de la Embajada norteamericana. Muchos años después del golpe se conocieron las grabaciones en las que el presidente Lyndon Johnson ordenaba la intervención norteamericana e incluso mandaron una flota, por las dudas, para apoyar el golpe. Veremos qué pasa dentro de unos años o dentro de unas décadas con los documentos desclasificados norteamericanos relativos al 2016 y relativos al 2018. En el 2013 el Congreso brasileño anuló la destitución de Django. Le hizo un homenaje en un acto formal que fue presidido por Dilma Rousseff. Tres años después reincidieron y destituyeron a Dilma. Y en el mismo año 2013 Olovo pidió públicamente perdón, o disculpas, no sé exactamente el lenguaje, no recuerdo ahora cuál fue, por haber apoyado el golpe y la dictadura. Y ya estaban conspirando contra Dilma y contra Lula. Yo he escrito por ahí que nos hace falta un nuevo Vivian Trías que escriba la sucesión completa de las revoluciones y contrarrevoluciones en América Latina desde la colonia hasta nuestros días. Porque en esta civilización de la inmediatez y la desmemoria nos está haciendo mucha falta. En la actividad anterior en la que estuvo Marino yo cité algunos textos del Semanario Marcha y del diario Época del año 64, en ocasión del golpe. Hoy les quiero leer brevemente un extracto pequeño de un escrito de Vivian Trías en el Semanario El Sol pocos días después del golpe contra Goulart que me parece muy relevante. Dice El ciclo democrático burgués brasileño posee una trascendencia imposible de exagerar. Por sí mismo justifica el apoyo de las fuerzas marxistas a sus conductores. Es necesario meditar que el ascenso de las masas a una nueva fase de mayor profundidad revolucionaria no sería posible si antes no se hubiera cubierto esa larga y dramática etapa de la historia brasileña. Es indudable que este, ese proceso democrático burgués, no integra la revolución misma, pero tampoco cabe ninguna duda de que forma parte del proceso revolucionario. Vamos a escuchar ahora a Karen Nansen. Gracias. 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 Gracias.